3, 2, 1, iniciamos Ok Señoras y señores, antes que nada, yo quiero escuchar Grito chingón de toda la banda que viene soltera Señoras y señores, amigos míos, es un placer regresar, estar con toda esta gente maravillosa Que se ha dado cita en este bonito programa Todo listo, todo preparado para que usted, que nos hace el favor de acompañarnos Se divierta y la pase de lo mejor Antes que nada, quiero dar la bienvenida a toda la gente seguidora A toda la banda que hoy nos honra con su agradable presencia Sí señor, vamos a dedicar nada más ni nada menos la grabación De este disco compacto para productos lácteos San Jerónimo Hoy estamos de fiesta, hoy estamos festejando nada más ni nada menos Al santo patrón San Jerónimo Estamos en la feria 2016 festejando a nuestro santísimo patrón San Jerónimo Señoras y señores, bienvenidos esta noche en honor a San Jerónimo Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus años Felicidades a toda la gente que es de aquí Toda la banda que es de aquí de San Jerónimo Señoras y señores, tengo bastantes, pero bastantes peticiones Esa noche en este programa El tema de Bailando te conocí para mi amigo Alberto Vázquez En un minuto más El tema de las amo a las dos Para el señor Mauricio Cante Esa noche en este programa Para mi amiga, sí, gran amiga mía Fernanda Y los emperadores de la rumba Ya presentes con nosotros hoy Para todo el barrio chino Que está presente en este programa Para mis ahijados, malditos popets Esta noche Vamos a comenzar a bailar Porque usted vino a bailar Agarra a tu pareja Vámonos al centro de la pista Usted vino a bailar El sonido que sí te hará bailar Así comienza el sabor esa noche Llegaron los reyes del imperio Esos budas de la libertad Esos budas de la libertad Que linda está 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 Estamos iniciando para ser hoy Que linda está Que linda está Que linda está Llegaron Esas chicas maniáticas Traviesa Traviesa Selly Coqueta Jey Linda Jessie Terremoto Terremoto Sonideros Hasta la muerte Llegaron Los hermanos más perrones El famosísimo Jey El famosísimo Jey La traviesa Selly Hoy, mañana y siempre Terremoto Llegaron mis ahijados Morros Morros 166 Chamacos Mister Robot Esa mexica power Pitufo Sayayin Cacurrias Ese ring El difunto penas Ese chicharo El oso El oso Aluche Ese morro El chango El pato Y discos Roboyín Que linda está Que linda está Que linda está Consume mi espalda Que linda está Vaya para los hermanos Pérez Saúl Felipe Toda la bandota de Planalapan El amor de mi nena Saúl Felipe Noé Y Ramiro Todos los hermanos Pérez Desde Planalapan ¡Eh! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda es! ¡Llegó! ¡Qué linda está! ¡Qué bonito dibujo, eh! ¡Qué bonito dibujo, señores! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Llegó el famosísimo Changuito! ¡Qué linda es! ¡Aviéntame de habladas! ¡Ahí está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ándele Changuito! ¡Llegaron mis ahijados! ¡Primos del Callejón! ¡Tu mamita dice! ¡Ese famosísimo Gasper! ¡Ese Jerry! ¡La liso! ¡Chicas maniáticas! ¡Traviesa Celis! ¡Ay qué linda es! ¡Titi Boy! ¡Siempre! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda! ¡Óyelo nomás y dice! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Dale que se acaba! Dale que se acaba Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está Ese pitujo terremotero Viene mi nena, qué linda está El cacurria Con su minifalda, qué linda está Qué linda está Toda la bandota terremotera Mexican Power Terremoto Dale, dale, que se acaba Sonido terremoto Saludos super esencial Para la pequeña Betsy La niña del sabor Chicos cannabis Vacancy Y el borrego Un terremotazo para ellos hoy Terremoto Saludos muy esencial A toda la banda de Toluca Morros 166 Para el Lobo El Gasper El Bolsín El Douglas Y toda la onda manía Terremoto Sí señor Saludos dices La Roca Slonay 16 Judas De Momosfar Tiernos de Cuauhtlalcingo Y de San Andrés Cholula Siempre con su dedo Terremoto 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 Vamos a Vamos a dedicar Esta melodía Nada más y nada menos Para Fernanda Y todos los emperadores De la rumba Baila que baila Goza que goza Al estilo De las grandes cumbias De Valle de Chalco Al estilo De las grandes cumbias Del Peñón de los Baños Esto que nos dicen Todo mundo bailar El tema se llama De las grandes cumbias